¿Qué tal? Muchas gracias. Queremos agradecerle a la polaca que se encuentra esta vez entrevistando a Movimiento Juvenil Mexicano. Movimiento Juvenil Mexicano es un grupo adherente al Partido Revolucionario Institucional, Asociación Civil, en el cual nosotros nos dedicamos. Movimiento Mexicano nace a partir de Ciudad Juárez del año 2006, con el licenciado Jorge Miranda. Movimiento Juvenil Mexicano siempre hemos hecho diversas actividades como Cuida tu Parque, como el Cobijatón, como Día del Niño, como hemos hecho Pastorelas y diferentes actividades en las cuales tratamos de hacer un beneficio para la sociedad. Hoy es tiempo de que nosotros, los jóvenes, le demos y le regresemos un poquito lo que nos ha dado Ciudad Juárez. Hace tres semanas estuvimos en la técnica 56, la secundaria, dando pláticas sobre motivación, autoestima y sexualidad y tuvimos, este nuevo proyecto tuvo muy buenas respuestas por parte de los muchachos, puesto que muchos nos acercaron, chavitas, chavitos, que tenían problemas, que querían platicar con nosotros. Ahora tuvimos un evento, hoy 18 de noviembre, en Plaza Las Torres, que fue el Cobijatón, el cual tuvo muy buena respuesta. Recibimos la cantidad que queríamos de cobijas, aproximadamente unas 70 yo creo, y más las que nos van a donar mañana. Fue un muy buen evento, hubo música, hubo bailable, los chicos del Movimiento Juvenil Mexicano estuvieron súper activos, con cartulinas, invitando a la gente, con el micrófono, estuvo muy padre. El Cobijatón, sabes que este es el segundo año que lleva el nombre de Cobijatón, año tras año hemos estado trabajando en las temporadas de frío, años pasados no ha sido el Cobijatón, pero sí ha sido Rocobijas, hemos realizado pastorelas, hemos realizado desfiles y diferentes tipos de actividades para poder llevar estas actividades. La verdad, para nosotros es grato poder aportar un granito de arena a Ciudad Juárez.